En este momento, este personaje se llama Alex Martínez, pues obviamente a nosotros no nos dicen nada hasta que uno les cuente de quien se trata, Alex Martínez va a ser el protagonista de la película que se ha estado grabando de Caled Morales. Alex Martínez es un muchacho venezolano que llegó a vivir a Colombia, que llegó a vivir aquí a la costa norte colombiana y bueno, saludémoslo para que nos cuente un poquito más, quién es él, de dónde salió y por qué va a ser el protagonista de la película de Caled Morales. Alex, bienvenido a Olímpica Estéreo. Muchísimas gracias, un saludo a toda la gente de Olímpica y gracias a ustedes por la oportunidad. Alex Martínez es un artista que nació en Colombia, yo nací en María la Baja Bolívar y me crié en Venezuela 19 años, después regresé acá a Cartagena y trabajé con el maestro Chelito de Castro y con varios artistas acá empecé trabajando. Luego me llamaron al casting de la película que se hace hoy, que se llama Vivo en el Limbo, me llamó Roberto Flores Prieto, director, me llamó y me invitó al casting y bueno, gracias a Dios lo pasé. La película se titula Vivo en el Limbo y no es la vida de Caled, es una historia donde se cantan canciones de Caled. Bueno, o sea que usted debe interpretar muy bien la música de Caled Morales. Así dicen. Bueno, pues vamos a ver si es cierto. Hágame el favor un pedacito, aquí un segmento de una de las canciones de Caled Morales por este joven, que se llama Alex Martínez, que va a ser el protagonista de la película de Caled. Esta es mi canción de despedida, será lo mejor para los dos, pues no soy el dueño de tu vida y lo más grave, no sé por qué no lo entiende el corazón. Dime cómo hago para explicarle a mi alma envuelta entre la fe, que aunque sea difícil olvidarte, debo intentarlo, porque creo que nunca te podré tener. Me vendió, me vendió bien el muchacho. Muy bien, empezó bien. Bueno, Alex, ¿qué ha significado para usted grabar esa película y obviamente representar de una u otra manera a ese artista que fue tan importante y que lamentablemente se nos fue el vallenato a muy temprana edad? Algo maravilloso, algo maravilloso porque comprendí más y aprendí más de Caled Morales, ya que tiene una voz, ese hombre tiene una voz y una capacidad para componer, una capacidad vocal, para cantar, para interpretar. Un ser maravilloso que lastimosamente, como tú dices, se nos fue, pero para mí es un hombre increíble. Bueno, Alex, ¿qué siente, siente algún tipo de responsabilidad que todos los artistas del vallenato lo recomiendan? Estábamos aquí, señorita Dalia, minutos antes de entrevistarlo y, hey, te recomiendo, Alex, te recomiendo, Alex. Bueno, ¿siente responsabilidad? ¿Por qué cree que los artistas lo quieren tanto? Bueno, la verdad, le doy las gracias a todos porque todos se han portado muy especial conmigo y, bueno, siempre que nos vemos ellos, ellos siempre me dicen que yo soy muy bueno, pero yo los admiro muchísimo a todos ellos y, de verdad, le doy las gracias. Y, bueno, ellos han escuchado lo que yo hago y les gusta y, y le doy las gracias a todos, a ustedes que son los que siempre están pendientes de uno y apoyándolo a uno y, bueno, le doy las gracias a todos por su apoyo. ¿Cuál es el artista de vallenato romántico que más admira? Giancarlo Centeno. Vamos a cantarnos una Giancarlo, a ver cómo suena la voz de Alex. Bueno, Alex Martínez, este es el muchacho que va a interpretar como protagonista, si podemos llamarlo así, de la película Homenaje a Cález Morales. Hoy estoy confundido, ya ves, pero aquí está mi amor. Si crees que de verdad me quieres, ven y ayúdame tú. Ay, no dejes este sentimiento, que hoy nos une a los dos. Vence fuerte y cálmame la magia de este amor, cielo azul. Yo tengo que pagarte el tiempo que has sufrido, el llanto derramado, el dolor de la traición. Transformame o destruyeme, pero nunca me olvides, sin este amor no sirvo. Invéntame otro amor, yo te compensaría al final, con besos, abrazos y caricias con amor. Lo que hay es talento en este muchacho, de verdad. ¿Cuándo sale la película? ¿Qué ha sabido? Lo que tengo entendido es que sale en agosto, con el favor de Dios, no sé la fecha exacta, pero sale en agosto para los 10 años de la muerte de Cález Morales. Bueno, Iván, muchas gracias por acompañarnos, Alex, perdón, muchas gracias por acompañarnos en Olímpica Estéreo y estaremos pendientes de la película de Dago García, que va a salir justamente en donde se interpretarán las canciones y usted será el protagonista. Claro que sí, los invito a todos que estén pendientes de eso y aparte los quiero invitar a que escuchen una nueva canción que grabé, que se llama Me Voy, que es de la composición de Diego Dazo, un muchacho de aquí de Valledupar. Y bueno, quiero invitarlos a todos a que la escuchen. Bueno, con mucho gusto muchachos, vamos a mandárselas a ustedes vía satélite, para que puedan escoger la canción de Ale Martínez. Un abrazo, que sigan conectados y ya regresamos con más invitados en las 20 latinas desde Valledupar.